Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Explorando Ando. Bueno, muchos se preguntarán por qué está aquí acompañándonos el día de hoy Rose, Rose, personaje emblemático de la película Titanic de 1997, dirigida por Cameron Díaz, James Cameron. Por James Cameron. No sé por qué dije Cameron Díaz. Bueno, se pueden dar cuenta de que estamos totalmente en vivo. Y Leonardo DiCaprio en el papel de Jack Thompson. Jack, Jack, sálvame Jack. Jack. Para mí, bueno, yo tengo una teoría respecto a esta película. En realidad, para mí no es una película romántica, sino una película donde se declara gráficamente un homicidio del pobre de Jack, porque él era suficientemente hábil e inteligente como para sobrevivir a la catástrofe del barco del Titanic, uno de los barcos más fuertes, más poderosos, que ni Dios podría hundirlo. Pero bueno, ya ven, del plato a la boca se cae la sopa y pues finalmente está en el fondo del océano Atlántico, uno de los más helados. Y pues sí, sí se hundió y ocasionó una catástrofe. Pero bueno, el tema de hoy, cine catastrófico, cine de catástrofe. Todas estas películas, muchas no las identificamos como tal, como cine de catástrofe, sin embargo es cine catastrófico. ¿Tú qué tipo de películas de cine de catástrofe ubicas, Jorge? Bueno, primero, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Lo siendo espectacular como siempre y siempre tu colección de muñecas, en este caso la de Titanic. Me hiciste recordar algunas escenas de la película y sí, me parece medio babosa, pero bueno, al final… Saltó del bote, o sea, si ella se hubiera quedado en el bote definitivamente Jack hubiera sobrevivido y hubieran podido ser felices juntos, vivir una vida larga y longeva, porque ella murió a los noventa y tantos años más. Pues así es esto, ¿no? Pero para mí es la historia confesa de la primera asesina de la clase alta del Titanic. Pues sí, oye, qué bárbara. Qué bárbara. El amor la llevó a la muerte. Yo creo que no era amor, yo creo que era más bien odio a su condición social de no hacer nada y de seguir buscando no hacer nada, porque su mamá la quería casar con un rico y pues seguir su vidita de tranquilidad económica. Y cuando evidentemente conoce a Jack y va a los barrios… Bajos. Bajos, pues se da cuenta… Bueno, a la parte baja del barco. Se da cuenta que también hay otra forma de vida, hay otra forma de entender el desarrollo humano y dice, pues aquí me gusta, ¿no? Me gusta el olor al sobaco, me gusta el olor a no se han bañado en cuatro días. El ron corriente, las poco educadas formas de llevarse, pues así como humanos, ¿no? Que tal, tal, tal. Me chocan a mi carnal, ¿qué pasó? ¿Por qué ya somos cuatro si empezamos dos? Que te tiren la cerveza encima, también eso es una parte esencial de la película. Bueno, este… Cine catastrófico, Fanny. Cine catastrófico. Yo, fíjate que yo, bueno… O catastrofista. O catastrofista, ¿no? Tienes toda la razón, ahora que estoy procesando el concepto, pues es toda aquella película que tiene un desenlace fatal o que prevé un desenlace fatal en una circunstancia hombre-naturaleza. Hay un clímax que es ese punto de quiebre, de ansiedad, de angustia, desesperación y pánico en el cual todo el entorno de los protagonistas se ve afectado dramáticamente por un agente, puede ser, pues sí, de fenómeno natural, de… ¿Incluso humano? Pues es que no, o sea, puede ser si, por ejemplo, las mutaciones o los virus, un virus creado en una guerra bacteriológica y cae en una población. Entonces, toda la población intenta sobrevivir al virus o a la pandemia o al bichote gigante que aparece en pantalla. Entonces, el cine catastrófico refiere al riesgo que corren los protagonistas, ya sea en lo individual o perteneciendo a una comunidad o a un grupo de personas que están… O en un medio de transporte, como puede ser un avión o un barco. O sea, es decir, un grupo de personas que están en circunstancias que les tocó, como puede ser un avión o un barco. Ah, ya entendí perfectamente. Y entonces, este cine de catástrofe, pues tiene su mayor auge en la década de los 70. Sin embargo, ya habían, desde antes, varias películas que nos indicaban que este iba a ser un género muy socorrido, muy buscado por el espectador. Muy repetido por los productores también, ¿no? Sí, hay cierta repetición de patrones en la trama de todas las películas catastrofistas que primero buscan hacer empatía con el espectador, con los personajes. Primero viene la presentación de los personajes, el empatizar con cada una de estas historias que se ven involucradas. Y después viene toda la acción, toda esta adrenalina que se siente, bueno, en el clímax y en la resolución de la historia de la trama, que a veces puede ser, pues, fatídica, como en el caso de Titanic. Alguno de los protagonistas muere, ambos protagonistas mueren o ambos protagonistas o algún protagonista sobrevive. Y, pues, este, la película que yo encontré que es más antigua es la de Los últimos días de Pompeya. Esta película fue dirigida por Luigi Maggi y es igual una película que pertenece al género. Bueno, en los 70s, ¿ves que te comentaba que tuvo su máximo esplendor este tipo de, este género de cine? Pues, esto se dio a partir de una película muy peculiar que se titula Aeropuerto. Esta fue dirigida por George Seaton y recaudó más de 100 millones de dólares en taquilla en la primera semana. O sea, arrasó, fue una película muy vista y no solamente, este, muy vista, sino que fue la película usada de referencia por el tipo de personajes emblemáticos que maneja, las, este, ese, ese, ese viaje de comedia a este drama que utiliza muy recurrentemente todas estas películas del género. Dentro de la película de Aeropuerto mezclan varias circunstancias, o sea, todos están encerrados en un avión. El avión está en el aire, pero de repente viene una tormenta y esto les impide aterrizar. Pero como si no fuera poco la ansiedad y la angustia de una tormenta en pleno vuelo, pues, le sumaron la circunstancia de una bomba que trae en el maletín a alguno de los pasajeros. Entonces, pues, la bomba más la tormenta más cada una de las historias de los pasajeros, pues, va haciendo que este, este drama funcione bastante bien y logre esa empatía con el espectador. Ya, ya voy entendiendo el género. Muy bien. Entonces, ya vienen a mi mente, por ejemplo, Duro de Matar de Bruce Willis podría ser catastrófica. Duro de Matar, habla… Ah, es este… sobre un camión que se escapa de una cárcel. No, Duro de… bueno, sí, Duro de Matar es este… Bueno, es que hay varias… Es un accidente de tráfico, sí, es que… Son varias de Duro de Matar. Es toda una secuela. Recuerdo esta… donde está en el edificio enorme que se comunica con un policía y el policía cree en él y al final logran capturar a los… entiendo que son terroristas y él sale del edificio muy, muy, muy… pues sí, muy sucio, pero al final sí fue catastrofista porque puso en riesgo a la gente del edificio de la ciudad. O de un poblado, o de un avión, o de algún medio de transporte, puede ser también… ¿Recuerdas que hay una película que habla de un autobús de pasajeros que se queda sin frenos? Ah, este es con Sandra Bullock y… Bueno, pues esta película de acción, que es el género de acción, también podría considerarse catastrofista para los que están alrededor de… tienen el cruce con el camión y para los que están adentro del camión porque ven sus vidas puestas en riesgo. Bueno, pues entonces tu lista debe ser interminable, definitivamente. Pues sí, traté de resumirla lo más posible. Sin embargo, bueno, hay temas eje dentro de estas películas de catástrofe y los temas eje, pues, son bastante variados. Vamos desde terremotos, erupciones volcánicas, insectos gigantes o mutaciones, también pueden ser creadas por el ser humano, pueden ser también cuestiones referentes al cambio climático o al magnetismo de la Tierra, cosas que pueden ser llamadas solares, explosiones solares que llegan a la Tierra. Caída de meteoritos, también es un gran eje que ha suscitado un sinnúmero de títulos. El más reciente que recuerdo es la de No mires hacia arriba, donde sale Ariana Grande, Leonardo DiCaprio, Jennifer… ¿Cuál Jennifer? Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. No mires hacia arriba. Sí la vi, pero no la recuerdo. ¿De qué se trata? Pues es un meteorito que va a caer a la Tierra y, bueno, ahí meten muchas cosas, cuestiones políticas de que todos los políticos dicen, no, vamos a, no mires hacia arriba, vamos a ir adelante con la ultraderecha o vamos con el Partido Liberal y todos tienen diferentes posiciones respecto de la caída del meteorito, pero, o sea, es inminente. Entonces, finalmente, todo el planeta va a ser devastado por un meteorito. Hay unos que se quieren hacer los obsesos y desentender de esa situación inminente y hay otros que la ven al futuro y dicen, bueno, ok, ya mañana no vamos a estar, pues voy a aprovechar estas horas con mi familia, con hacer algo que… pues con mis últimas horas de vida, ¿no? Bueno, pero sí, ahí lo desvían un poco con la cuestión política. También puede incluir inundaciones, tsunamis, huracanes y, por supuesto, también está la faceta de pandemias y zombies. Derivado de estas pandemias, mucha gente se convierte en zombies y, bueno, ahí viene la catástrofe de los últimos supervivientes que quedan de la humanidad porque todos se han convertido en zombies, ¿no? y también, por supuesto, la invasión extraterrestre. ¿Quién no recuerda esta película del Día de la Independencia y esa portada con la nave extraterrestre y la ciudad debajo? Está buena para la época en la que fue hecha, me gustó bastante la idea y sobre todo el desenlace está bastante creíble. Hay una escena en donde llevan al presidente a un subterráneo y le dice, ¿de dónde sale esto? Y le dice uno de los asesores al presidente, ¿usted cree que de verdad compramos sábanas de 50 mil dólares? Pues no, hay que financiar todo este tipo de estudios para tener alta seguridad en este país. Entre ellas, la de Aeropuerto, dirigida por George Sheaton, estuvo basado en el libro del mismo nombre, Aeropuerto, escrito por Arthur Highley. Ya. Y bueno, dentro de las películas que encontramos de catástrofe de meteoritos, están Cuando los mundos chocan, de 1951, dirigida por Rodolfo Maté, que por cierto también se llevó un Oscar por Mejores Efectos Especiales. ¿De aquel entonces? Meteoro, de 1979, Deep Impact o Impacto Profundo, de 1998, Armageddon, de 1998 también. También tenemos las películas que están basadas en terremotos. Los terremotos son uno de los grandes miedos de la humanidad. Uno de los terremotos que más se recuerda es el de San Francisco, por la falla de San Andrés. Y bueno, pues hicieron una película en 1936, protagonizada por Clark Gable y también Janet Spencer, Tracy McDonnell. Y pues habla sobre el terremoto ocurrido en San Francisco en 1906. Fíjate que también dentro de este género entran todas aquellas películas donde sale un superhéroe a rescatar a la ciudad de algún incidente, puede ser de metro, de autobús o de un túnel, tal como sucede en la película de 1996, Die Light. Un túnel se derrumba en Nueva Jersey con Sylvester Stallone. Y bueno, pues el rescatista trata de rescatar a cada uno de los supervivientes. A mí me llama mucho la atención que estos géneros capten tales cantidades de audiencias, son bastante taquilleras. Y quizás sea porque desde la comodidad de tu sofá puedes ver cómo se cae el mundo a pedacitos y sentir como que tu realidad o tus problemas cotidianos no son tan graves como a veces piensas, como que te sacan de tu realidad un rato y pues te hacen vivir una adrenalina que difícilmente en la vida diaria vivirías, a menos que te dediques a ser bombero, policía o que tengas alguna profesión de riesgo constante, ¿no? Entonces, como que esa dosis de adrenalina para el cuerpo también es ciertamente necesaria. Y bueno, también están, y bueno, también está la de lo imposible, esa también la pueden ver todavía en Netflix. Está también la caída de la Casa Blanca de 2013. Y también están toda la lista de películas que se han dedicado a generarnos miedo con respecto a los volcanes. Tenemos la de Pico de Dante, un pueblo llamado Pico de Dante de 1997. Volcano de 1997 también. Y bueno, dentro de la categoría de bichotes o mutaciones, pues estamos las de Godzilla, 1954, Cuando ruge la marabunta, también de 1954, el remake de Godzilla de 1998, El enjambre de 1978, Tintorera dirigida por René Cardona, Piraña por Joey Dante de 1978, Anaconda también, también entra dentro de esta categoría. Anaconda no me gustó. Y bueno, dentro de las pandemias también es una infinidad de películas que han habido, que te generan este suspenso, terror, angustia, desesperación. Hay una del cine asiático que habla sobre justamente una emergencia de salud pública. Que inicia con un chef, que un chef prepara, no sé, un platillo raro y le brinca la sangre de… y en la sangre estaba el virus y se lo contagia a otra señora en el avión y en el avión se hace un contagiadero a todos los países. Y el único que es inmune es un… Un indigente, prácticamente. Un indigente, ¿no? Que es el paciente cero. Es el paciente cero. Está buena esa película, va en la pana a verla también. Resident Evil, de la 1 a la 6, toda la saga, respecto del virus T, protagonizada por Mila Jojovich, es una película representativa de este género catastrófico. Estallido de 1995, donde un virus hemorrágico altamente contagioso, similar al ébola, pues va contagiando a toda la humanidad. Sale Dustin Hoffman, René Rousseau, Morgan Freeman. Sí, la recuerdo. Y ahorita que decías esa, también hay una película, Contagio. Contagio, ajá. Mexicana, ¿no? También hay una película ahí que habla de estas situaciones de las emergencias sanitarias. Muchas de estas películas de pandemias derivan en un problema de zombies. Y, para ejemplo, pues está la dirigida por Danny Boyle, 28 días después. Es del año 2002 y también la pueden encontrar en Netflix. Entonces, del cine catastrófico, la verdad es que hay una gran variedad de opciones para poder disfrutar en la comodidad de tu casa, incluso también algunas películas que puedan proyectarse hoy día, ¿no? Pues sí, fíjate que de este cine, mucho lo que se pregunta es qué tanto concientiza o qué tanto desinforma, ¿no? Porque también a veces vemos situaciones en las películas en las que creemos que se pueden llevar a la vida real y definitivamente, pues, estamos en un error, ¿no? Porque es gente que se prepara con equipo especial, con un sinfín de auxiliares alrededor. Al final son actores, ¿no? Al final son actores, entonces… O ocupan stunts. Sí, es absurdo tratar de llevar alguna acción del cine a la vida real. Como tú dices, todo está programado, todo está estructurado para que salga bien. Bueno, este Balwin no fue así porque disparó una arma que se estaba cargada, pero en fin, en el mundo ideal es que todo salga bien en este tipo de producciones. Y no se pierdan la película de Roland Emmerich, Montfall, del año 2022. Estará muy próximamente disponible en Prime Video. Bueno, chicos, ya lo saben, los esperamos la para más recomendaciones cinematográficas y, por supuesto, suscríbanse al canal Estefanía Franco, Explorando Ando. Bueno, si no nos siguen en redes sociales, coméntenos cuál es el miedo más profundo. ¿A qué le tienen más miedo? ¿A una erupción volcánica, a un terremoto, a una inundación, a un tsunami? ¿Qué es lo que a ustedes más les genera miedo dentro del cine catastrófico? Yo le tengo miedo a las ratas de cuatro patas, a los animales y a los policías. Imagínate que te hagan una película de ratotas así, del tamaño de un perro. Ay, no, 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 no podría. Bueno, hay una película mexicana que se llama Ratas de la Ciudad, que no habla precisamente de ratas de cuatro patas, pero está interesante con este señor Valentín Trujillo. Vale la pena, es un cine negro, del cine mexicano, pero considero que la película sí es incluso hasta de culto. Ratas de la Ciudad. Pues muchas gracias, esto fue todo por hoy y estamos en Explorando Ando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!